¿Sabías qué? Las ballenas explotan al morir debido a la acumulación de gases en su interior. Cuando una ballena muere, su cuerpo comienza a descomponerse. Este proceso libera gases como el metano, el ácido sulfídrico y el hidrógeno. Estos gases se acumulan en el cuerpo de la ballena, haciendo que se hinche. Si la presión es suficiente, puede explotar. La explosión de una ballena puede ser muy violenta. Puede lanzar pedazos de carne y huesos a varios metros de distancia. También puede generar un olor muy desagradable. Es importante tener en cuenta que las explosiones de ballenas pueden ser peligrosas. Si ves una ballena muerta, es importante mantener una distancia segura. Aunque pueda parecer macabro y sorprendente, las explosiones de ballenas son un fenómeno natural que evidencia la complejidad del ciclo de vida marina.